Último momento Último momento Bueno y tras largas horas de audiencia, más de 12 horas de audiencia El comisionado, el subcomisionado Leonel Sauceda Pues le han dictado autodeformal procesamiento Y él continúa en prisión Nuestro compañero Carlos Silva nos da más información al respecto Él es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia ¿Qué ha pasado? No han podido revertir todo lo que se ha dicho en contra de mi amigo Leonel Sauceda Carlos, buenos días Hola, muy buenos días Un saludo a todos los auditorios En efecto, como ustedes muy bien hacen referencia Ha sido la determinación dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción Se ha dictado este autodeformal procesamiento con la medida de la prisión preventiva Para el comisionado general de policía Leonel Sauceda Guifarro Y también para su esposa Patricia Estrada Pacheco Por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras Hay que hacer referencia que durante esta audiencia inicial Que duró casi 11 horas Iniciando alrededor de las 10 de la mañana de ayer Y finalizando alrededor de la medianoche de este mismo día Pues se ratificó las acusaciones por el delito de lavado de activos Y se evacuaron medios de prueba Estos fueron consistentes en medios de pruebas documentales y periciales Recordemos que cuando se habla de temas de utilización de presupuesto de dinero Son bastante extensas las jornadas de análisis que tienen que realizarse Además en la defensa privada del señor Sauceda Guifarro Y de la señora Estrada Pacheco También presentaron aquellos medios de prueba Que ellos consideraron útiles y proporcionales Para tratar de desvirtuar las acusaciones En ese sentido El juez de letras Con competencia nacional en materia penal Debido a la gravedad de la pena Del delito de lavado de activos Y la imposibilitación que tiene de otorgar Medidas cautelares distintas a la prisión preventiva Ya que este delito de lavado de activos Se encuentra en el catálogo de delitos establecidos En el artículo 184 del Código Personal Penal El cual prohíbe que se dicten medidas distintas A la prisión preventiva o detención judicial En ese sentido Hay que informar a su auditorio Que el señor Lionel Sauceda Y su esposa Patricia Estrada Seguirán manteniéndose recluidos En el caso del señor Cauceda Guizarra En el primer batallón de infantería Y en el caso de la Feministrada Pacheco En la Feministría Nacional Femenina De Adaptación Conocial Conocida como PENPA respectivamente A partir de esta resolución De audiencia inicial Las partes procesales Que estén conformes Pueden interponer un recurso Ante precisamente Los magistrados de la sala de lo penal Bueno, muchísimas gracias Licenciado Carlos Silva Y nosotros estaremos pues Pendientes en las próximas audiencias Que tendrá su comisionado Y su esposa Continuamos en este noticiero